¿Qué tal, brewers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer una review muy rápida de un fermentador de acero inoxidable que me he comprado y vamos a ver sus puntos más fuertes, sus puntos más flojos y si os recomiendo o no os recomiendo la compra que he hecho. Antes de entrar en materia, os recuerdo que os suscribáis y si tenéis alguna duda o alguna pregunta me la dejéis en comentarios y también os agradecería que me deis ideas para subir nuevos vídeos, ¿vale? Tengo alguna receta por ahí pendiente todavía para subir pero si queréis que veamos alguna otra cosa por favor dejádmela en comentarios que yo os lo agradeceré. Así que nada, vamos a por la intro. Pues aquí tenemos un cacharrito en cuestión. Es un fermentador de acero inoxidable cónico de la marca Royal Catering que he comprado por internet ha salido alrededor de 186 euros con portes incluidos, ¿vale? Y la verdad que tenía muy 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 buena pinta. Llevaba un termómetro incorporado que a mí me daba más o menos igual ya que yo fermento en un frigorífico con la temperatura controlada con lo cual el termómetro me daba más o menos igual. Pero bueno, hay gente que a lo mejor le sirve de algo. Tiene una salida de producto una vez que haya determinada fermentación y también tiene aquí abajo una válvula de purga para sacar lo que es la levadura para hacer la segunda fermentación o la maduración aquí dentro en el mismo tanque. La parte de arriba va cerrado con tres presillas que cerran bastante bien. Las vamos a abrir por aquí. Y aquí tenemos la tapa donde va el airlock. El airlock va de esta forma de aquí. Lo único que venía así para el transporte. Iría aquí el airlock. Y dentro de la propia tapa viene una junta de silicona para hacer el sellado completo para que no entre aire. La parte de dentro es exactamente igual. Todo en acero inoxidable. Aquí está la sonda de la temperatura. Más luego la salida del producto y la de la purga. Voy a sacar la cámara y os enseño por dentro. Pues aquí tenéis el interior del fermentador. Lo podéis ver aquí con mejor calidad. Ahí dentro tenemos la... Aquí al fondo tenéis la válvula de purga. Y esta válvula de purga va soldada, con lo cual no se puede desmontar para hacer la limpieza profunda. Con lo cual eso es un punto bastante en contra que tengo respecto al fermentador. Después en la otra válvula, en la de salida del producto, esta de aquí, a ver si enfoca ahí. No lleva junta tórica. Lo que lleva es teflón alrededor y no me gusta un pelo el que lleva el teflón. Porque el teflón es un material plástico y que puede contener muchísima, muchísima mierda después de los usos. Así que otro punto negativo. Y bueno, y aquí tenemos la... La sonda de temperatura. Que esto, como ya os he dicho antes, me daba un poco igual. Pero lo que me ha echado para atrás totalmente ha sido esta parte de aquí. Pero lo que me ha echado para atrás totalmente ha sido el tema... A ver si se puede apreciar bien aquí en cámara. Son todas las soldaduras, tanto de las presillas como la de las asas. Porque en esta parte de aquí... A ver si podría enfocar bien. No sé si se aprecia bien, pero vamos, las soldaduras se nota en la parte de aquí. Con lo cual, esto por muy bien que lo limpies, siempre va a ser un foco de posibles contaminaciones. Esto por mucha limpieza que hagas, al final ahí se va a acabar acumulando negra. Y aparte también que el fermentador no sé qué ha pasado con él. No sé qué habrán hecho, si ha sido por tema de fabricación o algo de eso. Viene completamente rayado por dentro. Con lo cual, también más posibilidades de tener... Mira, aquí sí que se ve bien. La soldadura. Aquí, en esta parte de aquí. Son soldaduras que quedan totalmente rugosas. Y es que esto es un foco luego de bacterias. Pues muy bien que lo limpies luego con Starsun. Lo limpies a mano con jabón neutro y después de ser Starsun. Esto tiene mucho peligro. Así que me parece que se va a marchar por un avenido, este fermentador. Y lo voy a devolver. Así que nada, como os decía, una auténtica pena. Porque yo tenía bastante ilusión con él. No había salido excesivamente caro. Es pasta, son 186 euros. Pero bueno, dentro de los precios que hay en el material, no estaba mal. Pero no, no me acababa de convencer. Estoy mirando otras posibilidades. Estoy mirando el SS Brutech, el Brute Bucket, de 7 galones. Pero pedirlo aquí a España con portes y demás, que hay que pedirlo a Reino Unido. Será alrededor de los 220 euros. Así que no sé, voy a meditarlo bastante. Pero definitivamente sí que me quiero pasar a un fermentador un poco más grande. Porque estoy, actualmente estoy fermentando con los Cornys y se me quedan pequeños. El Cornys tiene una capacidad de 19 litros. Y más, lo que le tienes que dejar para la fermentación, te vas a 18 y medio. Más, luego lo que desechas de levadura y demás, se te quedan en 17, 16 litros y medio. Con lo cual se me hace peinito. Así que nada, iré buscando y encuentre algo óptimo. Os lo haré saber y os dejaré una review por aquí. Así que nada chicos, tengo unos vídeos pendientes por ahí para subir. A ver si me da tiempo para subirlos en esta semana. Y si no, pues ya sabéis, suscribiros, darle a la campana y en cuanto os suba el vídeo os llegará la notificación. Y como os decía, dejadme en comentarios cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengáis. Así que nada, a la próxima. ¡Gracias!